jajajaja y el trabajo muy bien excelente son tramos muy buenos se va a iniciar mucho todas estas colonias de acá del norte y ahora las tres que otras avenidas continúan alcalde que otras obras continúan así en estas avenidas que otras avenidas sigue aquí va a ser este tramo y luego va a continuar ambos cuerpos parte de la división del norte para conectar con la Lauro Villar pero son en total 10 millones y medio de capufe coordinados con gobierno del estado para es obra directamente etiquetada para beneficio de de matamoros ¿qué te piensas hacer aquí presidente? ¿cuál es lo principal que se va a hacer aquí? es lo que estoy comentando este cuerpo que se está ahorita pavimentando que se va a pavimentar después siguen los dos cuerpos para salir a la Lauro Villar creo que es una continuidad de todo lo que es esta avenida la división del norte no estos no aquí no aquí no hay todos los camiones que tenemos son camiones centrales no hay necesidad de mover nada de eso aquí se dejó el camión para dar un carril hacia las arboledas allá del lado de que lado este cuerpo sur se hizo una incorporación para entrar a la colonia a las arboledas ya está terminado y bueno ahorita es parte de la supervisión pero también la parte ahorita del presado para quitar la carpeta que ya estaba muy dañada y poner un asfalto nuevo ¿qué otras avenidas? ¿qué otras calles se van a trabajar? van a estar programadas ahí nos vamos a estar les vamos a estar informando de todo ¿esta obra qué costo tiene? 10 millones y medio ¿y cuánto tiempo se la consiguió? son dos tramos son muy rápidos esto es cuestión de dos semanas termina todo si no nos llueve esto es muy rápido ¿cómo va a terminar el gobierno municipal el año, alcalde? trabajando trabajando con obras con acciones o sea es como debe es como se debe regir un gobierno con trabajo para que la gente esté contenta vemos que ayer se encontronó lo que fue el tema del predial los recargos todo esto va a continuar el resto del año así es octubre, noviembre y diciembre ha estado autorizado entonces que se acerquen las familias de Matamoros a pagar su predial para que obtengan ese beneficio lo importante es esto, alcalde ¿sigue existiendo el rezago? sí, el rezago siempre lo vamos a tener mientras tengamos terrenos abandonados construcciones abandonadas hay gente que por la falta también de de no dar beneficios no pagaban entonces estamos recuperando todo eso por eso la facilidad para que se acerque la gente alcalde que se acerque la gente 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 todavía no se ha definido estamos en espera que lo confirmen las autoridades de la cancillería de relaciones exteriores se está definiendo eso ahorita hay especulación de que el día primero que el día 5 o el día 8 todavía no se sabe ayer tuve comunicación en México y todavía no la definen están en eso ¿Los comerciantes locales que le han dicho? ¿Perdón? ¿Los comerciantes que le han dicho a los comerciantes locales? es que es un beneficio es una dualidad económica cuando se vive en frontera todos nos beneficiamos simplemente con el mandado hay cosas de que lado más baratas y aquí también hay cosas más baratas de que lado entonces es una dualidad las dualidades siempre hay que aprovecharlas